El radio de una esfera debe ser de 3 centímetros con un posible error de 0.02 centímetros. Queremos usar diferenciales para aproximar el error máximo en el cálculo del volumen. Entonces, este cambio en el volumen se llama error propagado. Y podemos usar el diferencial V para aproximar delta V, el cambio real en el volumen. Entonces, usando la fórmula del volumen para una esfera, el volumen es igual a 4 3 pi R al cubo. El diferencial V será igual, a la derivada de la función de volumen con respecto a R veces diferencial R. Mirando nuevamente la información dada, el radio será igual a 3 centímetros. Y el cambio en R, o diferencial R, será igual al posible error de más o menos 0.02 centímetros. Entonces, lo único que queda por hacer aquí es determinar la derivada de la función de volumen con respecto a R. Entonces V' de R va a ser igual a 4 pi R al cuadrado. Entonces, el error propagado, o delta V, será aproximadamente igual al diferencial V, que es igual a la derivada de V. Evaluado en R es igual a 3. Ves es el diferencial R, que es más o menos 0.02 centímetros. Ahora sustituiremos 3 por R en la función derivada, y luego la multiplicaremos por más o menos 0.02. Ahora vamos a la calculadora. 4 veces pi por 3 al cuadrado. Multiplicado por 0.02. Entonces, debido al error en la medición del radio, el volumen podría estar apagado en más o menos 2.26 centímetros cúbicos. Ahora, a veces es difícil determinar si esta cantidad de error es aceptable o no. Y muy a menudo también se le pedirá que determine el error relativo, que compara el error propagado. ¿A cuál debería ser el volumen si R fuera realmente igual a 3? Y normalmente se expresa como un porcentaje. Entonces nuestro error relativo va a ser igual al diferencial V, que ya encontramos como más o menos 2.26 dividido por el volumen de la esfera. Si R era igual a exactamente 3. Entonces tendríamos 4 3 veces pi veces R al cubo. Observe como un factor de 3 se simplificará aquí. Entonces tendremos más o menos 2.26 dividido entre, esto será 4 veces pi por 9, eso es 36 pi. Vamos a la calculadora. 2.26 dividido por 36 pi. 2.26 dividido por 36 pi. Entonces es aproximadamente más o menos 0.02, que sería más o menos 2%. Entonces, tenga en cuenta que, cuando se expresa como un porcentaje, da una mejor idea de la cantidad de error que realmente podemos experimentar con el radio desactivado en más o menos 0.02 centímetros. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.